Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús No puede ser más pertinente este texto del Evangelio de San Juan Nos narra que después de que Jesús ha resucitado a Lázaro Muchos judíos vienen al pueblo de Lázaro y a la familia, a la casa de la familia Donde vivía Lázaro con sus dos hermanas Marta y María Este revuelo que se causa, esta cantidad de judíos que vienen Creo que la mayoría para verificar que los hechos sean verídicos Que Lázaro en verdad murió y que Jesús lo resucitó Pero también muchos no van solamente por la fe Sino que son un poco espías de escribas, fariseos, sacerdotes de Israel Y entonces van a contarles lo que está sucediendo Y aquí hay una palabra que me llama mucho la atención Decían ellos, ¿qué hacemos? Ese hombre hace muchos signos Están hablando de Jesús, los fariseos y los sumos sacerdotes Ese hombre hace muchos signos Si lo dejamos seguir, todos creerán en él Es decir, los signos que Jesús hace Suscitan la fe Si alguien percibe signos de Jesús Verá como son esos signos poderosos Esos signos muestran la fuerza de Dios en Jesús Su amor y su gracia Capaz de salvar Y eso suscita la fe en las personas Y esta dirigencia de los judíos Suscita llena de temor Entonces se dispone a decir Hay que acabar con él Pues bien También en nuestra vida Jesús hace signos Muchas veces nosotros éramos los que estábamos muertos por el pecado Por el odio Por la envidia, por la soberbia Y estamos hablando de una muerte no física Pero sí del interior, del alma Y al encontrarnos con Jesús Él nos resucitó Si muchos resucitados Si muchas personas en quien Jesús ha hecho Verdaderos signos De amor y de salvación Se dejan ver por los demás Entonces esos signos Van a suscitar la fe Necesitamos ser Signos de Dios En medio de las personas Necesitamos proclamar Las obras que el Señor Ha hecho en nuestras vidas Muchas veces no con palabras Sino con obras A mí me volvió misericordioso Puede decir alguien Y entonces eso lo revela Siendo misericordioso A mí me volvió humilde Y no se trata de salir a decir Ay miren el Señor me volvió humilde Sino se trata de ser humilde De ser humilde Y esa humildad Suscita la fe en Cristo Señor Muy bien Al final de este texto santo Hay una pregunta Capciosa de ellos Porque se acercaba a la fiesta Y ellos se preguntan ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Es una pregunta Casi como Como una ironía Aquí suena como una ironía Ellos lo están buscando Ellos lo están buscando para matarlo Ellos lo están buscando Para acabar con Él Pero se preguntan ¿Será que viene a la fiesta? Porque ya Estaba muy cerca La fiesta de la Pascua Y Jesús Efectivamente va a venir A la fiesta Y esa fiesta Ellos la van a convertir En una masacre Pero para nosotros Que conocemos el final El desenlace De esta historia Y sabemos que Él no se quedó muerto Sino que resucitó glorioso Para nosotros Si es una fiesta Para Jesús También fue una fiesta Fue la fiesta De la entrega De su vida Por amor al Padre En obediencia a Él Fue la fiesta Del amor a nosotros Del modo como Él se entregó Para perdonarnos Y librarnos de la muerte Hoy también es nuestra fiesta La muerte y resurrección De Cristo Es la fiesta De nuestra salvación Mis amigos queridos Hoy es un día Para de veras Pedirle a María A ella la veneramos De manera especial Los sábados Pues hoy Pidámosle a ella Que vivió como nadie Unida a su Hijo Toda esta historia Terrible De la pasión Muerte y resurrección De Cristo Pidámosle a ella Que nos acompañe A vivir esta fiesta De nuestra salvación Con los ojos Puestos en Él En su amor Que se entrega Hasta el dolor Y la muerte Que resucita glorioso Solo para salvarnos Para darnos vida nueva La vida de su Padre Pidámosle a ella María Que nos acompañe Para vivir Con toda intensidad Con toda Fidelidad Con toda Profundidad Esta fiesta De la muerte Y resurrección De Cristo Que nos aprestamos A celebrar Así Digámosle Proclama mi alma La grandeza Del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia A Israel Su siervo Acordándose De la misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Amén Y la bendición De Dios Misericordioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Permanezca para siempre Felicidades Reflexión del Evangelio